¡Hola! ¿Qué tal mis perros? Yo soy Cerecero, bienvenidos a este review de Ibrahimovic, este vikingo narizón de Suecia y de las islas eslovacas. Vean nada más ahí qué números tiene, impactante 95 de tiro, 90 de regate, 90 de físico, no tengo que decir nada, nada, me quedo callado, 97 de fuerza, vean los números, fuerza de tiro 97, oh my god, oh my god, vean nada más los números de este jugador, es un verdadero honor, un placer, un 85, vean todas las especialidades, los rasgos, no puede ser como lo han puesto a Ibrahimovic, lástima que le quitaron las 5 estrellas de drible que estaba en el FIFA pasado, pero vamos a ver qué tiene, qué nos ofrece, la fuerza de tiro por supuesto, los tiros largos, es una cosa súper efectiva pegarle con este brother, vean la colita de caballo, vean nomás ahí, la altura que tiene, la fuerza física, no se cae, quita a los rivales, dribla, ¿qué puedo decir? No, no, no es una cosa impactante este Zlatan Ibrahimovic, lo único malo pues la posición táctica no le ayuda, a veces no se posiciona bien dentro del campo, en los remates no entra al área, pero bueno, es una cosita pequeña en el pastel, ¡pum! Welcome to my world, vean ahí como ¡pum! le pega Zlatan, es una bestia de verdad, es un animal en el campo, el jugador realmente, vean nada más los tiros de afuera del área, yo creo que de 10 entran 8, nunca, nunca había jugado con un delantero tan bueno, había jugado con Diego Costa en forma, había jugado con un tipo de delanteros centros excelentes, pero este tipo lo hace todo, realmente jugar con él es sumamente divertido, le puedes pegar de cualquier lugar, vean aquí nomás, ¡bolas! ¡Bolas! Vean desde dónde impacta la pelota, la capacidad de driblar es un plus impactante, no, 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 no puede ser, y de cabeza, vean nomás, ¡buah! Ahí en el ángulo es un jugador que realmente el dinero que pagas por él vale como 7 millones de monedas en el juego, realmente lo vale cada uno de los pesos que le metas, vean nomás dónde coloca la pelota, quiero que vean esta repetición, vean el brother, ¡yo voy! ¡yo voy! ¡yo voy! y no llego, no, realmente es impresionante, Zlatan, además de que hay de los amigos, tiene una gran fuerza en los remates de volea, le pega como Karate Kid, vean ahí, ¡guau! Mr. Miyagi, gracias por las enseñanzas, tómala, vean nomás ahí el remate de Zlatan, yo considero que jugar con él, pues realmente sí debe de ser un delantero en punta solitario, me gusta jugar con él en el centro del campo para de ahí poder alimentar, poderle dar un pase muy bueno para que se vuelvan aquí las definiciones que hace, no, 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 realmente es una verdadera locura, ahí la patada Karate Kid, centros, cuando jugué con él, con otro delantero al lado, no me gustó tanto como cuando lo jugué con él en punta, entonces creo que es un aspecto importante a considerar, vean aquí la capacidad de driblar, ¡uno, dos! ¿a dónde vas? ¡voy para allá, papá! y aquí alimentando a Xavi Hernández que le dice, ¡gracias, Zlatan, gracias! vean aquí se quita uno, el portero no la vio, la fuerza dijo, ¡ay! se me fue la pelota, pero realmente lo hace todo este jugador, no tengo palabras para describir la alegría que es y el honor el poder tenerlo dentro de mi FIFA Ultimate Team, vean hasta los tiros libres ahí las coloca, una cosa impactante, mejor para mi gusto, no sé, a lo mejor algunos me van a dar con todo ahí en los comentarios, pero me gustó mucho más jugar con él, por ejemplo, si me dices Messi o Zlatan, yo me voy por Zlatan, la verdad, ya he tenido la oportunidad de jugar con ellos, con los dos, de hecho están en el mismo equipo ahorita, pero este jugador realmente es bestial lo que te ofrece, los resultados que hay en la cancha, no hay palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti, Zlatan, ¡golazo! un golazo ahí, pues bien, pero díganme que quieren ver en este canal, que reviews más hacemos y recuérdenlo, jugándolo vikingo con una corona en la cabeza, ¡golavita!